Es una bendición porque de verdad que la promesa es algo bien diferente, algo que va a marcar como las vidas de las gentes y sobre todo me está marcando a mí como actriz y eso no tiene precio. Julieta, ¿y por qué crees tú que la audiencia se va a pegar en el trabajo, en este proyecto? Yo creo que la gente cada vez busca proyectos con los que se puede identificar y con los que de verdad puede aprender algo porque estamos un poquito agotados de ver proyectos que pasan de largo y no nos aportan nada y de verdad que este tiene una enseñanza muy fuerte, digamos que no es catima en locaciones, esto es absolutamente real desde las actuaciones hasta las locaciones, la dirección, todo se ha encargado de que de verdad el ámbito sea muy real y que a través de eso la gente de verdad entienda el drama que estamos viviendo y procure no vivirlo en su vida porque es un espejo y es decirles, miren, esto puede pasar si ustedes se enfrentan a una realidad tan cruda como estas y los estamos advirtiendo y les estamos preparando para que no lo hagan y en esa medida le estamos aportando de verdad un granito de arena muy grande a la sociedad, eso lo hace bien diferente. Y en el mercado internacional, Juliette, ¿qué crees tú? ¿Funciona igual? Funciona igual porque es una realidad universal, esto lastimosamente no tiene ninguna distinción de raza, no tiene ninguna distinción de país, no, este es un drama que se vive a diario, que se vive en cualquier hogar de cualquier parte del mundo y en esa medida me parece maravilloso que podamos llevarle este mensaje a la gente. ¿Y tú crees que esto es como parte de una evolución de la producción colombiana, del país, de una madurez o es que Clara María está en la vanguardia o qué cosa? Realmente sí creo que Clara María Ochoa y Ana Piñérez están poniendo un alto en el camino de verdad, están poniendo un tope muy alto para las nuevas producciones que se están haciendo porque esto es muy novedoso, de verdad que yo he podido hacer cine y he visto producciones maravillosas, he podido hacer televisión y he visto otras cosas increíbles, pero esto se sale de todo formato y en esa medida creo que estamos haciendo algo para sacar la frente en alto de nuestro país, de demostrarle al mundo que Colombia de verdad se está superando a nivel actoral, a nivel digamos que las locaciones que estamos mostrando no se habían mostrado nunca tampoco de esta manera, yo he venido viendo el trabajo de Clara María y de Ana Piñérez, he visto Correo de Inocentes y de verdad que es un privilegio poder hacer parte de esta buena racha que estamos teniendo ahorita en la televisión y en el cine gracias a mujeres como ellas, me enorgullece profundamente que hagan parte de nuestro país y sí creo que CMO es, digamos sin ser muy ambiciosos, pero CMO es un pionero ahorita, de verdad que lo que están haciendo mucha gente no se había atrevido a hacerlo y eso ya es un mérito enorme que les doy. ¿Cómo te haces actriz? Yo venía estudiando teatro, llevaba ya como cinco años estudiando teatro y audicioné para un largometraje que inicialmente no pintaba como muy grande, pero yo quería ir a trabajar, estaba estudiando teatro, ya había salido del colegio. ¿En Medellín? En Medellín, había audicionado para esta película, me gané la audición contra un montón de niñas, no quise preguntar y un año después pude hacer una película que se llama Al final del espectro, de la cual me siento muy orgullosa porque ahorita los hermanos Orozco, quienes la hicieron, están haciendo, sacaron ahorita Salud al Diablo de mi parte y creo que fue el mejor trabajo con el que pude empezar. Lo que había hecho de teatro antes era como, sí, estudiante, todo eso, pero eso me abrió un poquito los ojos y me hizo dar cuenta de que de verdad lo que yo quería hacer era esto y no quería estudiar ninguna otra cosa que no fuera esto. Entonces, a ese primer trabajo, a esa película le debo estar hoy aquí sentada. O sea, que te inauguraste con los hermanos Orozco. Me inauguré con los hermanos Orozco, eso es un regalo de Dios, no tiene otro nombre. ¿Y de ahí siempre en proyectos topes, Juliet? De ahí pude hacer, bueno, yo vivía en Medellín, después de Al final del espectro decidí vivir en Bogotá, llevo ya cinco años y medio en Bogotá y ha sido lo máximo porque he podido trabajar en teatro, creo que en unas producciones que me han aportado mucho y que de alguna manera han marcado una buena pauta como en el país y he podido trabajar con Fox en tiempo final, en series como Sin Retorno también, he trabajado en un par de unitarios que solo han salido a nivel nacional, novelas que digamos es un medio en el que es casi que obligación trabajar para que la gente te ponga en el mapa y sepa quién eres tú y de todas maneras te aportan mucho a tu carrera, entonces me ha parecido maravilloso lo que he podido hacer. ¿Cuáles novelas, Juliet? Pude trabajar en Verano en Venecia, que fue mi primer novela para RCN, posteriormente trabajé en La Bella Ceci y El Imprudente en Caracol y la que acabo de hacer que se llamaba Mano Limpia y ahora esto que es otra cosa y ahí voy, ahí voy, espérenme ahí que sigo haciendo cosas y gracias a Dios he podido seguir haciendo cine a la par con televisión, ya teatro no me ha quedado tan fácil, pero sí he podido seguir haciendo cine y eso es una bendición también.